¿Qué les quiero contar en este video? Quería ir allá afuera Pero yo no sé si se alcanza a escuchar Voy a poner una piedra Para que así no se lo recuerden mi gata Sino también una piedra Y van a decir ustedes ¿Y qué tan especial es esta piedra? Wow ¿Quieren que les cuente la historia de esa piedra? Porque fíjense que yo soy así Yo todo lo que tengo en mi cuarto Tiene significado Todo lo que yo tengo en mi cuarto Tiene significado Yo no tengo basura en mi cuarto Yo soy especial Y nadie se compara conmigo Para comenzar este video Que les voy a explicar Lo que les dije en él anteriormente De la comida que yo estaba hablando Les voy a dar una explicación De esa piedra No importa que se burlen Porque ustedes saben que allí En ese lugar Esos son los en vivos de terror Allí no van a esperar Ustedes que Cualquier cosa ¿Saben qué vino a decir una? De allí, de ese lugar Porque tengo la captura Porque ya vi que de allí Qué feas se ven esas plantas En esa mesa Y qué te importa Ese es mi gusto Y a mí nadie me manda Yo voy a poner mis plantas Donde yo quiera Pues déjenme contarles Que esta piedrita Viene de Israel Unas personas Que fueron a Israel Me trajeron Esta piedra Y me trajeron Una azúcar Sí, un azúcar Que es Espéneme por acá Hay una nota Un azúcar Que No sé si se alcanza a leer En el En el año 2017 Abajo Mar Muerto Entonces ¿Qué sucede? ¿Ok? En el 2017 Unos familiares Fueron A Israel Y allí dice Mar Muerto Entonces Esta piedra Tiene significado Porque no es De Tierra De Estados Unidos Viene de allí Y por eso La conservo Conmigo Donde quiera Que ando Tiene Su espacito Su esquinita Y allí lo vieron Allí leyeron Bueno Los que no Los que no saben inglés Sorry Pero así dice allí Y en el año Miren En el 2017 Así que hoy Les pongo allí Para que También recuerden Una piedra Porque como dicen Que extrañaban La gata Y el sofá Y burlándose De mis zapatos Así que aquí Les tengo todo Para que Se burlen de todo A mí lo mismo Me da Entonces Ahora sí Les voy a explicar Les estaba diciendo Que todo lo que tengo En mi cuarto Tiene significado Yo no tengo basura En mi cuarto Tengo un comentario Que Dicen que estaban diciendo Que me iban a mandar Comida Ustedes saben Lo que es Las bobadas Que se pueden hablar Allí En los en vivos De terror Así le vamos a decir Fíjense Me gusta esa palabra En vivo De terror En verdad Porque yo pasé Por ese en vivo De terror Pobre pati Pasó por ese en vivo De terror ¿Cómo estará pati? Ni me quiero imaginar Pobre pati Y dicen Que dijo Que me va a mandar Comida Pero yo he estado Espere Que espere Que espere Que espere Que espere Y aquí no ha venido nada Porque ella es De las que habla Pero no hace nada Eso mismo hizo Con el niño mayor De Yudicita Que le prometió Dinero Y no se lo dio Porque es una Gran avarienta Y tú le pagas Muy bien dinero Le da muy buen dinero Pero no es bruta Para compartirlo Pero esos dineros Son salados De las manos Se van Y no abundan Porque como yo Siempre le vengo Hablando En todos mis videos Defenderse No es pecado Porque nadie Ni nadie Es quien Para adquirir Tomar Del pelo A los demás Todos somos iguales Lamentablemente Con diferentes Defectos Así como lo escuchan Así es que pues Dicen que me ofrecí Me dijeron Que me iban a mandar Comida Comida Pero no la veo No llega No llega La comida A ver Para donde agarró Porque aquí No ha llegado Así que ustedes Que tanto La apoyan Que tanto La idolatran Que tanto La defienden Díganle Díganle Que digo yo Que estoy Esperando La comida Díganle Vayan Y díganle Que yo estoy Esperando Mi comida Ya ustedes Se darán Cuenta En qué Actitud En qué Forma Ofrecieron Esa forma De mandar Comida Ya ustedes Saben Las personas Diabólicas Hasta para hablar Ofenden Gracias a usted Que me trajo El comentario Que yo le creo Así que Vayan Díganle Que yo estoy Esperando Mi comida Que no siga Prometiendo Y que no Cumpla Porque con lo mío Es algo Sarcástico Pero con los niños De bodhisita No era Sarcástico Tenía que Prometer Dar Lo que Prometió La broma Que un día Encontrará La medida De su zapato Que no le va a quedar Porque Nosotros Siempre decimos Va a encontrar La horma De su zapato Y si encuentra La horma De los zapatos Entonces se lo va a poner No Tiene que ser Al revés El dicho No le van a quedar Los zapatos No le van a quedar Y como dice Déjame a mí La venganza Y tus ojos Lo verán ¿Verdad? Así que pues Nada Ya les mostré Esta piedra Como yo les he dicho Si yo me pongo A ver piedras Y me pongo A platicar Con ustedes Ustedes me miran Siempre Porque yo aquí No estoy Por millones De vistas Pero si estoy Para que me escuchen Dos Tres Cuatro Los que me quieran Escuchar Con los que me Quieran escuchar Pero con En principaleza Que me escuche Estoy tranquila Porque yo sé Que está Atrás de mis videos También Porque a mí Me copia A mí me copia A mí me copia Ella ideas Porque desde Que tú Te puedes hablar De otra persona Es porque no tienes Tema de conversación Porque la cabeza No te ayuda Y aparte De lo que ella hace Que tiene el famoso Elenco allí Donde tenía La pobre pata Y que la destartalaron Toda ¿Ve? Pobrecita La gente Que apoya Ese canal De verdad Que sí Pobrecitas Pobrecitas Porque Ellas dan Todas lástima Van en un barco Muy equivocado Donde yo estaba Encaramada También Pero gracias A Dios Que un día Recapacité Y oír Esos gritos De bullying Que hacen En ese canal Me hicieron Retroceder Para hacer Las cosas Mejor Porque no se Escucha No se Escucha Bien Escuchar Personas Burlándose De niños En los videos Que quedaron Anteriormente Que no pude Subir más videos Dejé un tema De una mujer Que supuestamente Es su mejor amiga Y ella Tiene niños Y yo le dije A ustedes Que esa es Una amistad Porque como Como quien dice A los amigos Hay que tenerlos De cerca Porque yo no creo Que esa mujer Apoya a esa Cuando es Madre Y tiene niños No lo creo Esa nada más Es una amistad Como quien dice A los enemigos Hay que verlos De frente Así Así como Lo escuchan Así como Lo escuchan Porque yo Desde que me doy Cuenta Que están Hablando De mí Yo ya Yo ya Yo ya Disculpenme Pero yo Con alguien Que sepa Que habla De mí Yo no Me voy A confiar Y ha escuchado Ustedes Por la boca De Caroline Que ella Si habla De la gente Imagínense Lo que hizo Otra cosa Otra cosa Que ya Ustedes saben Porque ustedes Son testigos Yo ya Se los conté Compartir El número De teléfono De alguien Que te lo Confió Eso no se Hace Y ya Ustedes saben Que les conté Si no saben El número De teléfono De quien Compartió Dejen sus comentarios Aquí Y yo se los voy A decir Porque yo No tengo miedo Yo no le tengo miedo A nadie Eso no se hace Eso es penalizado Repartir Darle el número De teléfono A otra persona Si anótalo Tomás Eso no se hace Y ella lo hace Ella reparte Los números De teléfono De la gente Menos Mal Que yo Nunca le di Mi Instagram Y cuando Me mandaron El video Que yo les estoy Que les cuento De lo que Fue la bronca Con el tal Falso Notirrencho Yo Eliminé Esa cuenta De Instagram Porque yo no iba A seguir esperando Que me vinieran Allí A querer estar Mandando tonteras No señores Y para terminar Este video No sé cuántas De ustedes Han visto Las fotos Que está usando El falso Notirrencho Donde me pone Junto con Jorge No sé Si ustedes Ya lo vieron Imagínense Creen ustedes Que eso Esta gente Alentada Por eso Yo les dije En un video Anteriormente Aquí no hay Gente Alentada Hay puras Enfermedades Pero que Dios Lo guarde Así que Gracias por Escucharme Y seguimos Adelante Y ya ustedes Saben Tenemos Muchísimo Tema Para que Sigamos Platicando Muchas Gracias por Escucharme Y ya ustedes Saben Aquí estoy No me fui Sigo esperando La comida Tal vez Viene un día Pero voy a esperar Que venga la comida Que supuestamente Por allí Ofrecieron Que me iban A mandar Pobrecita De mí Porque me estoy Muriendo de hambre ¿Quién será La que está Muriendo de hambre? Yo fui La que dije Que hablar De Misaela Hay dinero Yo fui Ustedes Respóndanse No lo voy A decir Yo Ok Nos escuchamos En el siguiente Video No me aguanto Por ir Allá afuera A la montaña Pero ahorita Está demasiado Frío Y por eso Les pongo Mi gatita Para que No la olviden No lo voy a dejar No lo voy a dejar